En el hecho de la muerte de su madre, Juan Preciado le promete buscar a su padre para exigirle lo que le corresponde. Sin embargo, se encuentra con un pueblo desolado donde todos parecen fantasmas. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaré algunas curiosidades de Pedro Páramo. Esta película está basada en el libro del mismo nombre escrito por el autor mexicano Juan Rulfo, que fue publicada por primera vez en 1955. Pero no se trata de cualquier libro. Hablar de Pedro Páramo es hablar de una de las obras más importantes de la literatura de nuestro idioma. Por ello, a casi 70 años de su publicación, es una historia que aún sigue resonando. Inicialmente, Juan Rulfo comenzó a escribirla durante los años 40, pero fue solo tras recibir una beca por el Centro Mexicano de Escritores que logró finalizarla. De hecho, publicó algunos adelantos en 1953 y 1954 en distintas revistas bajo títulos provisionales. En la revista Las Letras Patrias lo publicó como una estrella junto a la luna. En la revista La Universidad de México como Los Murmullos. Y en la revista Dintel como Comala, antes de que finalmente decidiera nombrarla como Pedro Páramo de manera oficial. Como dato extra, les cuento que esta novela la escribió una vez instalado en la Ciudad de México, pues él era originario de Jalisco. Vivió en la colonia Cuauhtémoc, específicamente en el edificio número 84 de la calle Río Tigris, y en dicho edificio colocaron una placa conmemorativa en la entrada que dice Juan Rulfo aquí vivió y escribió su novela Pedro Páramo. La novela se ambienta durante la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera y cuenta dos historias, la de Juan Preciado y la de su padre, Pedro Páramo. Y es en sí la primera novela del autor mexicano Juan Rulfo, quien se inspiró en los pueblos desiertos y las historias sobre la Revolución Mexicana que escuchaba cuando era niño. De hecho, su propio padre fue asesinado durante la Guerra Cristera. Sin embargo, la novela no fue un éxito inmediato. Su estructura no lineal, que era toda una novedad en aquella época, le generó críticas negativas al inicio, pues los críticos la consideraban demasiado compleja. Incluso la revista La Universidad de México la describió como una desordenada composición. Pero Juan Rulfo estaba plenamente consciente de la complejidad de su obra. Él mismo decía que el tiempo y el espacio estaban rotos en su narración y se necesitaba leerla mínimo tres veces para poder entenderla. En una entrevista con el programa Al Fondo, por allá de 1977, el autor admitió que su generación jamás logró entenderla y por ello la menospreciaron, a diferencia de las generaciones posteriores que no solo la entendieron sino que también supieron apreciarla. Y vaya que estaba en lo cierto. Pedro Páramo hoy en día es considerado uno de los exponentes más significativos e influyentes del realismo mágico. La obra recibió varios galardones, entre ellos el Premio Javier Villaurrutia en 1955, el Premio Nacional de Letras en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias en 1983. Pedro Páramo ha sido traducido a más de 35 idiomas. Incluso recientemente se hizo una traducción al náhuatl y además ha sido elogiado por escritores de la talla de Jorge Elvis Borges, quien la citó como una de las mejores novelas de la literatura hispánica. Mientras que Gabriel García Márquez dijo que era la más bella de las novelas en la lengua castellana. Incluso llegó a decir que la profundidad de la obra de Juan Rulfo le dio el camino que buscaba para continuar con sus propios libros. Que por cierto, Netflix también está preparando la adaptación de Cien Años de Soledad, la obra de Gabriel García Márquez y ya tiene fecha de estreno, pues llegará a la plataforma en diciembre de este mismo año. En algún punto, la novela de Pedro Páramo llegó a ser prohibida también en España por la dictadura franquista debido a que contenía descripciones crudas de hechos y situaciones inmorales y no se autorizó su distribución hasta 14 años después en aquel país, en 1969. Lo irónico es que hoy en día la novela forma parte de la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, de acuerdo con el periódico español El Mundo. Si te interesa leer la novela, puedes encontrarla de manera totalmente gratuita y legal en el portal de la Secretaría de Educación de Coahuila en un archivo PDF quien lo dejó abierto al público como parte de una iniciativa para incentivar la lectura. Igual, para más fácil, les voy a dejar el link en la caja de descripción. Esta no es la primera vez que Pedro Páramo es llevado a la pantalla. Anteriormente ya se habían hecho otras tres adaptaciones. La primera fue en 1967 de la mano del director Carlos Velo. La segunda fue en 1978, llamada Pedro Páramo, el hombre de la media luna, dirigido por Jorge Bolaños. Y la tercera fue en 1981, que fue una versión hecha por el actor y director Salvador Sánchez. Sin embargo, según la crítica, la adaptación de Netflix es la que mejor lo ha logrado porque sigue ese mismo ritmo caótico del libro, respetando su atmósfera surreal, mientras que las otras cintas han sido más lineales, lo que le quita la esencia del libro. Pedro Páramo de Netflix marca el debut como director de Rodrigo Prieto, pero que eso no los engañe porque este hombre tiene una carrera impresionante y en las grandes ligas. Rodrigo Prieto es un reconocido director de fotografía mexicano que trabaja en Hollywood, con leyendas como Spike Lee, Alejandro González Iñárritu, Martín Scorsese y Pedro Almodóvar, solo por mencionarle a algunos directores porque su lista es muy larga. De hecho, ha estado nominado en cuatro ocasiones a los premios Oscar, y a eso súmele también que ha trabajado en videos musicales con Lana del Rey y Taylor Swift. El director Rodrigo Prieto conocía perfecto la obra, pues su primer acercamiento con Pedro Páramo fue en la secundaria y lo que más lo atrajo fue esta línea borrosa entre los vivos y los muertos. Para prepararse para este proyecto, el director contó que miró la serie documental que hizo Juan Carlos Rulfo sobre su padre, pero se topó con un momento en el que el cineasta alemán Werner Herzog, que es muy fan de la novela, dijo que nadie debería intentar adaptarla porque no les iba a salir, ya lo habían intentado antes sin éxito alguno y además no era necesario porque la novela así tal cual era perfecta. Y si bien al inicio el director dudó un poquito por todo lo que conlleva y el hecho de que es tan compleja para adaptar, Rodrigo Prieto lo hace como un homenaje al autor mexicano, pero también lo ve de forma poética, pues le sirvió para hacer una exploración, algo así como la de Juan Preciado buscando en sus raíces sus propias conexiones con fantasmas de generaciones pasadas en su familia. Su intención dijo, es que conectemos con la historia a nivel personal y reflexionemos si es que somos capaces de perdonar los pecados de nuestros antepasados o si llevamos el resentimiento en la sangre para la siguiente generación. Incluso invitó a cuestionarnos si somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. En resumen, para Rodrigo Prieto esta es una historia universal de la experiencia humana compartida en la búsqueda de nuestra propia identidad, pues todos tenemos nuestro propio comala. Al haber trabajado con tantos directores de cine en Hollywood, Rodrigo Prieto tuvo la confianza para mostrarles la cinta cuando estaba en su etapa de edición, algunos de ellos, y en una entrevista con Sensacine, confesó que le pidió consejos al mismísimo Martín Scorsese, quien solo le sugirió dos cosas. Hacer dos planos más largos, no especificó cuáles por cuestiones de spoilers, y que para nada se desviara del material original, cosa que hizo y respetó pues la película es tan fiel al libro que podríamos decir que casi casi es una calca. Este proyecto de Pedro Páramo de hecho llevaba años rondando. El cineasta y guionista español Mateo Gil se obsesionó mucho con la obra de Juan Rulfo desde que tenía 19 años, luego de que alguien le prestara el libro y confesó que le gustó tanto que jamás lo devolvió. El guión lo escribió hace casi 20 años, respetando tal cual la estructura de la novela. Es un máster en lo que hace. No por nada, Mateo Gil se ha llevado tres veces el premio Goya a mejor guión. De hecho, por allá del 2009 estuvo a punto de dirigir la película de Pedro Páramo, con su guión obviamente, y esta vez iba a ser protagonizada por Gael García Bernal. Sin embargo, al final fue cancelada por problemas de financiamiento. Así que el proyecto se quedó estancado hasta que finalmente Netflix compró los derechos, pero como querían que fuera una producción 100% mexicana, fue que buscaron a Rodrigo Prieto, quien justo estaba en pleno rodaje de Los asesinos de la luna, la película de Martín Scorsese y ni siquiera titubeó a la hora de decir que sí. Sin embargo, el director quiso hacer alguno que otro cambio en el guión, muy sutil, solo para colocar fragmentos que eran importantes para él y quitar otros que no tanto. Cabe mencionar también que además de dirigir la película, Rodrigo Prieto también es director de fotografía junto a Nico Aguilar con quien ya había trabajado antes también. Si bien en la vida real existe un pueblo llamado Comala que se ubica en Colima, la versión que se describe en el libro de Comala es totalmente distinta. El mismo Juan Rulfo lo aclaró en una entrevista con La Jornada hace muchos años, donde dijo que Comala en realidad no es un pueblo sino una definición hecha al azar, es decir, que no existe sino que es un pueblo ficticio. Aunque por ahí muchos aseguran que su Comala es una fusión de San Gabriel, Jalisco de donde él es originario, o bueno era, y Apulco, que son sitios donde Juan Rulfo pasó una parte de su vida. Sin embargo, el gobierno del estado de Colima ha aprovechado la fama que le ha traído el libro para crear iniciativas turísticas para promover Comala como un pueblito mágico. De hecho, en su plaza principal hay una estatua dedicada al autor mexicano Juan Rulfo donde se le ve sentado en una banca sosteniendo su famoso libro Pedro Páramo. Así que para recrear Comala, la versión del libro, eligieron a San Luis Potosí de donde era originario el abuelo del director. Gran parte de la película la rodaron en Villa de Reyes, un sitio que se caracteriza por sus zonas montañosas, rurales y arquitectura colonial. Específicamente en la hacienda de Bledos y en la hacienda de Carranco. También rodaron en Nayarit y otra parte la construyeron en los sets de los estudios Churubusco en la Ciudad de México. Hace poco, Netflix compartió este comunicado donde asegura que el rodaje de Pedro Páramo le dejó una derrama económica al país de más de 375 millones de pesos, divididos en las más de 14.900 noches de hotel en San Luis Potosí, 2.500 colaboradores, 900 extras, músicos, artesanos y sastres, demostrando así el gran poder que tienen las industrias culturales. Y es que todo fue cuidado muy a detalle. El vestuario, por ejemplo, fue elaborado por Pedro Nezahualcóyotnava, un reconocido artesano de Conta Tlaxcala, famoso por enaltecer la herencia textil. Él fue el encargado de realizar prendas como los harapes y los gabanes que son completamente tejidos a mano y que son justo su especialidad. No es una casualidad que Manuel García Rulfo, el actor que interpreta Pedro Páramo, comparta apellido con el autor mexicano pues, para sorpresa de muchos, resulta que son parientes lejanos. El actor contó que Juan Rulfo era primo hermano de su abuelo, es decir, fue su tío abuelo, aunque admitió que no le gusta hablar mucho de ello para que no le digan colgado. En una entrevista con Aristegui, el director dejó claro que no fue por eso que lo eligió, sino por su rango actoral, y es que si le echan un ojo a sus trabajos, el actor tiene una carrera larga. Sin embargo, encontró interesante la conexión de la sangre porque con su obra, Juan Rulfo explora precisamente sus propios antepasados. Para lograr la escena de las ánimas flotantes que ve Juan preciado en el cielo, lo hicieron con gente real, a quienes colocaron sobre una tornamesa gigante y posteriormente lo añadieron digitalmente con unas ligeras modificaciones. Aunque no compartieron ninguna escena, Ilse Salas y Tenoch Huerta, quienes interpretan a Susana y Juan respectivamente, ya habían trabajado juntos anteriormente en la película Güeros del año 2014. Pedro Páramo es una historia de fantasmas que se ambienta en una especie de limbo donde los vivos conviven con los muertos. Aunque Juan era el protagonista al inicio, muere prácticamente a la mitad de la película y entonces la historia se enfoca totalmente en Pedro Páramo, un hombre sin escrúpulos que al final la vida le va cobrando una a una todas sus fechorías. Primero con la muerte de su hijo, a quien al principio no quería pero tampoco se preocupó por educarlo y al final se convirtió en un hombre violento y atroz igual que él que buscó su propia muerte. Pero sin duda Susana fue el mayor de sus castigos. Susana era el gran amor de su vida, pero aunque la hizo su esposa pareciera que jamás lo fueron porque Susana estaba muy enferma. A pesar de ello decidió cuidarla hasta su último día y su muerte fue tan devastadora para él porque también perdió el sentido de la vida. Dejó de trabajar y con eso se llevó a Comala entre las patas, condenándolos a la ruina igual que él. Y así Pedro pasó el resto de su vida sentado frente a su casa añorando a su amada, hasta que un día Abundio se apareció en su casa para suplicarle ayuda pero al ver la indiferencia de Pedro decidió atacarlo y arrebatarle la vida. Y ahora todos son almas en pena, atrapados en ese olvidado y empolvado pueblo donde a pesar de los años el daño provocado por Pedro Páramo sigue resonando como ecos entre los pasillos de ese desolado lugar. Cuéntame en los comentarios ¿Qué otra novela mexicana te gustaría ver adaptada? Por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.